Hoy en nuestro segmento ECO vamos a presentarte esta campaña que está organizando Agrotas sobre la recolección segura de envases plásticos de agroquímicos que son sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente. Quiero darle la bienvenida a Fernando Cuello, gerente de proyectos quien se encuentra ya en nuestro estudio de Cuenca. Gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros esta buena noticia. ¿Cómo le va? Hola María Antonieta, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí en el programa. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a la recolección de este tipo de envases? Bueno, en general todos los envases de agroquímicos son sustancias peligrosas, entonces el proceso que tenemos que hacerlo se conoce como triple lavado. Todos los envases previamente deben ser lavados con un cuarto de agua en cada uno y agitados. Este proceso se repite tres veces. El agua que es el resultado de este lavado pues se la coloca en el tanque de aplicación para el cultivo. De esa manera tenemos seguridad en el manejo del envase y también tenemos lo que es un ahorro por parte del agricultor. ¿Cuántas empresas se han sumado ya, Fernando? Bueno, Agrota empezó su campaña en septiembre del año anterior, por lo tanto en este momento tenemos siete puntos de recolección establecidos y trabajando. Tres de ellos están en la sierra y cuatro a nivel de costa. Esperamos sumar alrededor de unos 100 puntos, es nuestra meta para el año 2016. ¿Y qué tipo de convenio ustedes realizan con sus distribuidores? Bueno, con cada uno de ellos tenemos un convenio en el cual hay un compromiso de bipartito para la recolección de los envases con el compromiso de cuidar previamente el ambiente. Y esto también le otorga descuentos especiales al cliente que colabora con nosotros en el plan de recolección. Adicionalmente tenemos un plan de incentivos igual para lo que es el agricultor, quien es la tercera parte de este programa de recolección de envases. ¿Y cuál es la mecánica, Fernando, de la recolección? Para conocer un poquito más de la misma. Sí, mira, el agricultor conoce ya los puntos de recolección de envases que son nuestros distribuidores a nivel nacional. El agricultor tiene que llevar el envase triple lavado y perforado, en una bolsa plástica segura para que no haya contaminación cruzada. Él le entrega al almacenista los envases ya triple lavados y el almacenista procede a entregarle por cada 300 gramos de envases un ticket, el cual le sirve como un descuento de 25 centavos. Él llena una cartilla al final del mes, al final de su periodo, y con eso puede reclamar productos o descuentos adicionales en las tiendas. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta campaña? Bueno, como Agrota está comprometido mucho con el tema ambiental, nuestro lema productividad responsable, el principal tema aquí es cuidar el medio ambiente. Hay muchos problemas a nivel de campo donde los agricultores, por desconocimiento, por falta de capacitación, destruyen los envases incinerándolos en el campo o enterrándolos o contaminando las fuentes de agua. Y lo que es peor, estos envases muchas de las veces llegan a manos de los niños y las utilizan para el almacenamiento de bebidas y comestibles. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen en cuanto a la recolección de los envases? Nosotros esperamos este año tener alrededor de 3 toneladas, con un incremento de un 5% anual. Esperamos inclusive poder, con la ayuda de otras empresas que se adicionen a nuestro programa, llegar a superar esa meta. ¿Y ahora cuál es el uso que le darán a estos envases reciclados? Al ser los envases reciclados y triple lavados todavía productos peligrosos, el tratamiento que se les otorga es la incineración. Hay convenios con incineradoras locales, las cuales están con los permisos ambientales adecuados para hacer este tipo de trabajo. No existe reciclamiento de este tipo de productos, justamente porque son peligrosos. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos todos los detalles de esta campaña y éxitos. Que les vaya muy bien con esta iniciativa. Gracias a ustedes, un gusto. Si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista, los invito a ingresar en nuestras redes sociales y en nuestra página web en www.ontelerama.es en la sección En Boga. No solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es.